De la noche, T13 Noticias con presencia en los 22 departamentos. Vimos cobertura a la captura de estas tres personas, presuntamente acusadas de pertenecer al grupo del narcotráfico denominado Los Zetas. Tal y como tú lo mencionabas, un fuerte operativo fue montado para el traslado de estas personas. Ayer se presumía únicamente que estas personas estaban, pues, de alguna manera acomodándose en la vivienda donde fueron capturadas. Sin embargo, el operativo, basto operativo, vale la pena mencionarlo, que se vio este día en la Fuerza Aérea, hace pensar que las fuerzas de seguridad posiblemente estén guardándose algún tipo de información. Y estas tres personas, pues, podrían ser de un calibre bastante alto en esa organización criminal. T13 Noticias en el detalle en el siguiente informe. Bajo extremas medidas de seguridad, los tres hombres capturados ayer en Petén, acusados de pertenecer al cártel del narcotráfico Los Zetas, fueron trasladados en dos helicópteros del ejército a la Fuerza Aérea guatemalteca en Zona 13. Pedro Caal Pau, de 24 años, Arnoldo Gedaías Caal Hernández, de 22, y Manuel López Lajú, de 21, fueron capturados en el municipio de San Benito y les fue incautado un importante arsenal de armas, incluyendo algunas de uso militar. A las 13 horas con 45 minutos, fueron bajados de dos helicópteros y custodiados a vehículos del sistema penitenciario. Sin embargo, la comitiva de seguridad incluía autopatrullas de la policía y vehículos del ejército. Los tres fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes 1, donde permanecen de manera preventiva hasta solventar su situación ante juez competente. De 2008 a la fecha, han sido capturadas 123 personas bajo la acusación de pertenecer al grupo de narcotráfico Los Zetas. ¿Qué pruebas pretende presentar el Ministerio Público para, en efecto, ratificar que estas personas realmente presentan o no a este grupo criminal denominado Los Zetas?